...el club atlético Vélez Sartre. Desde lejos el que le pega al mirón y la pelota que se va cerca del palo derecho del arquero. Vamos a meternos mientras grita Caballero en el segundo tiempo. Allí está Herrera, el que no puede es Topazo. Va a llegar en el centro, cabecea Posse que había ingresado en el segundo tiempo. Campanolo que no puede, llega Camps y otra vez Patricio le da un gol a Vélez. Allí está el centro, Campanolo que sale, el arquero que comete ese error. Camps que aprovecha y el partido que se pone a hacer. El que se escapa es Guede. Estaba llegando Parodi, era el empate. Aquí está Cristian Bacedas, venía acompañando Morigi. Morigi, se va Morigi, sigue Morigi y ahora estuvo muy bien Campanolo. Atención a esta jugada. Este es Grondona. Allí está Sandoná, eso es penal. Correcta la apreciación del señor Luis Oliveto. Llegará, como es habitual, la ejecución del mediocampista Odrio Sola. Caballero fue el arquero de Vélez, Odrio Sola y el partido que se pone uno a uno. Se viene el chino Sandoná. El que no puede, el que pide la fuente es sobre la línea, salva Sergio Castillo. Y atención a esta jugada. Este es Pose. Grondona que llegaba, el árbitro Oliveto dice penal. Miren cómo peteca Pelegrino. No sabía qué había pasado. A ver. El calvo de Grondona, no era la mano de Grondona, digo. Pose. Allí está Martín. Y el partido que se pone dos a uno, ganó Vélez. Que está a tres puntos del líder del campeonato. ¡Ganó Vélez! Que repitan la jugada de nuevo y que se fijen con dónde tiene las manos el trece. El trece del Deportivo Español, ¿es falta de él entonces? Yo te digo, fijate dónde tiene la mano el trece y después te lo sacan. Zaragoza Oliveto dice que hay que mirarte las manos a vos en la jugada que cobró penal para Vélez. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que fue una pelota de un centro, ¿no? Que yo, bueno, lo estoy viendo así como cualquier otro jugador. Como pasan tantas jugadas, ¿no? En cornes, tiro libre. Pero la verdad que todavía no entiendo por qué cobró penal, ¿no? Porque era una jugada como te dije que pasan siempre y, bueno, dice que yo lo tiré hacia atrás. El jugador de español dice que no te agarró, que te acompañaba en una jugada como tantas otras. Sí, puede ser. Tal vez fue penal en la jugada anterior que es la que cobró, ¿no? Eso, presenta. En torno al siluato al árbitro, ¿eh? En definitiva, cobró una falta de Zaragoza sobre Pelegrino que nosotros no podemos, por lo menos de esta posición, observar, ¿eh? Barones, tenemos que... Barones, tenemos que...